Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos De lo contrario no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo Por lo tanto cuando des limosna no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas Y en las calles para ser honrados por los hombres Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa Cuando tú des limosna que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha Para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará Cuando ustedes oren no hagan como los hipócritas A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa Tú en cambio cuando ores retírate a tu habitación Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará Cuando ustedes ayunen No pongan cara triste como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro Para que los hombres noten que ayunan Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa Tú en cambio Cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu rostro Para que tu ayuno no sea conocido por los hombres Sino por tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy estamos iniciando con este miércoles de ceniza El primer día de este camino que haremos hasta el miércoles santo Los 40 días que nos propone la iglesia Como tiempo de cuaresma 40 ya sabemos que es el tiempo de toda una generación El tiempo necesario para una conversión Un camino que se nos propone para que nosotros continuamente Vayamos mejorando Vayamos mirando, conociendo la propuesta de salvación Y sobre todo para que nos podamos comprometer En este camino de salvación Salvación significa encontrar la felicidad Encontrar el camino Nuestra propia dignidad como hijos de Dios Nuestra dignidad como comunidad Nuestra dignidad como iglesia Nuestra dignidad como nación En fin, todo lo que significa entonces El seguimiento de Jesucristo Y la propuesta de Dios para el hombre Y las que nos han dicho Tenemos que enseñar que nuestra medida En fin, la jubilación Y la multitud de platórica De un equipo de cuaresma Y con el tiempo de cuaresma Y con ellos Lo que nos establecemos Y con el tiempo de cuaresma Y con el tiempo de cuaresma Compararla Porque la gente se celebra Y con la gente Y con el tiempo de cuaresma Y con la gente Y con el tiempo de cuaresma porque yo los he creado con qué finalidad cuál es la finalidad del hombre y luego de pensar sobre eso de mentales fundamentales ya no me está vengan de la pena de la pena lleva y también de baixa bañan de ya guata van a jopea va a elegir tan grande porque esa cata de llan de con las lecturas se van a dar cuenta queridos hermanos baixa bajetán ba ella esco la y es interesante porque la iglesia nos propone en este día y en esta lectura también cuando el señor a través del evangelio nos está dando verdad cuando tú ayunes cuando tú des limosna cuando tú ores estos son los tres elementos que utilizamos siempre en la cuaresma estos 40 días primero la oración que es justamente es la relación mía del hombre de la comunidad con dios orar orar eso es entonces para sensibilizarnos esa es la sensibilización a través de la oración con dios dios y el hombre para eso la oración el segundo elemento elemento es justamente el ayuno el ayuno queridos hermanos nos ayuda a nosotros para que entremos en sintonía con nosotros mismos el ayuno nos sensibiliza a nosotros nos sensibiliza a nosotros y entonces el ayuno queridos hermanos es para nosotros esto ahora sentir hambre de dios por eso que tenemos que entrar en esta práctica verdad del ayuno de la abstinencia es para que nosotros nos sensibiliza hemos personalmente oración con dios el ayuno con nosotros mismos y luego la limosna nos dice y la limosna queridos hermanos es en relación al hermano de dios yo mismo y los hermanos estos son los tres elementos básicos característicos de este tiempo de cuaresma para que podamos sensibilizarnos con dios mirar escuchar saber entonces con la sensibilización y con la oración decimos señor me arrepiento ahí va a entrar la del arrepentimiento volver entonces hacia dios volver a ti volver a dios hacer ese camino de retorno hacia el padre el ayuno como ya les dije y hay que vengan de mi peja ya esa país se va a peñar de coña andereco veña de ella y cuijina veña de llara de no debe para esa va a peña en duriepe y en de llapo cuál es nuestro convencimiento que nos lleva hacia dios que nos lleva a nuestra propia realización y nos lleva hacia este tercer elemento que es la limosna qué sensibilidad tenemos nosotros hacia el hermano y allí por ya juer es cóbico y en del año de la pisa acuera le digo y en de y moa añan de cuartija en yo llevan y aneño mico ave 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 no y meña en en y ayer bañan de minte y ande cuetente no la vida cristiana es vida de comunidad el cristiano que entra en sintonía con dios el cristiano que se reconoce a sí mismo enseguida se conoce a sí mismo porque y porque se encuentra rodeado de otros hermanos y esa es la comunidad uno de los filósofos justamente decía yo existo en la medida en que existe el otro si allí esa cual hace ahí me hago ave porque me doy cuenta que existen otras personas y esa es la comunidad quiere decir queridos hermanos que tenemos que entrar dentro de nosotros mismos para darnos cuenta de que los demás también nos necesitan es decir la comunidad y vamos a ir dando pasos agigantados el tiempo de cuaresma es para eso y por eso le estaba diciendo les animo y me animo a mí mismo y a cada uno de nosotros a toda la comunidad a que escuchemos bien la palabra de dios lo que nos va pidiendo sencillez humildad generosidad apertura escuchar esa palabra de dios que nos va a llamar continuamente a hacer bien las cosas vamos a comenzar de esta manera con este miércoles de ceniza y hoy que justamente recibimos estas cenizas queridos hermanos que nos hacen recordar como hicimos en la oración inicial y dijimos al bendecir estas cenizas verdad como nosotros queridos hermanos recordamos que somos polvo vea génesis capítulo 3 versículo 19 recuérdate que eres polvo y que al polvo a devolver recuérdate que eres humanidad humus su peigo en la humanidad recuérdate que eres hombre viene también de lo mismo el humus humus que es en latín pero adam adamá que es en hebreo pero es la misma cosa somos adam somos hombre humus tierra polvo y una vez que reconozcamos entonces estos queridos hermanos vamos a inclinarnos ante dios vamos a arrodillarnos durante este tiempo ante dios pero no simplemente para llorar como lágrima de cocodrilo echar lágrimas a opinión continua igualito no sino que aquí es para que podamos entrar en nosotros mismos para que podamos tomar actitudes verdaderas de conversión y luego entonces mirar hacia adelante la gracia que el señor nos regala para ser diferentes que así sea que así sea y y y y y